Y nuevamente, aquí estamos, alabando a Cristo, al 100% en vivo, del Ministerio de Alabanza, navegantes de Cristo, arriba en las palmas, Cristo, 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 una vueltita para Cristo, otra vueltita para Cristo. Un grito de júbilo, eso, y donde están los hermanos de Cochabamba, arriba en las palmas, palmas arriba, como dicen. Mi corazón contento está, no puedo pararte a alabarte, mi corazón contento está, no puedo pararte a alabarte, mi corazón se atiende a estar, no puedo llenarme de ti. Mi corazón se atiende a estar, no puedo llenarme de ti. Llena más, llena más, llename, con tu poder, llena más, llena más, llename, con tu unción. Llena más, llena más, llename, con tu poder, llena más, llena más, llena más, llename, con tu unción. Eso, a ver dónde están los hermanos de Goruro, arriba en las palmas, un grito de júbilo, ya sé su nombre, y quién vive, Cristo, eso Una vueltita para Cristo, la otra vueltita, vamos arriba, con gozo, con gozo, con gozo Y cómo no cantarte señores, si tú eres mi gozo, mi alegría, mi corazón está contento Mi corazón contento está, no puedo pararte al amarte, mi corazón contento está, no puedo pararte al amarte Y cómo dice, cómo dice Mi corazón sediento está, no puedo llenarme de ti Mi corazón sediento está, no puedo llenarme de ti Lléname, 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 con tu poder, lléname, 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 lléname A ver como dicen los de atrás, arriba, 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 eso, eso, eso Y aquí estamos con producciones musicales, agua de vida, con cariño del hermano Franz A ver donde está mi hermano Franz, arriba, arriba, gris, gris, saludo cordiales para toda su familia Eso, y nuestra hermana Anita, con cariño, y continuamos en Hoy y Siempre, alabando a Cristo Jesús